hola a todos bienvenidos de nuevo a este prueba conmigo del canal en el día de hoy traigo varios productos como siempre me gusta probar cositas experimentar con ellas junto a ustedes y que sean principalmente ustedes mismas mismos el jurado no de los efectos de los productos bueno en primer lugar voy a estar aplicando me esta base de maybelline es la green velvet mat aquí en alemania se llama green samtick pero en realidad es la green velvet tiene en este tubito de 40 mililitros o 30 30 no sé por qué le puse 10 mililitros más en fin que esta base yo la elegí no porque soy la primera que la está reseñando no ustedes saben que mi canal no es de primicias realmente yo quiero probarla porque ha sido comparada con una de nars e incluso ha salido mejor calificada y por eso me decidí a probarla ya en la aplicación les voy a contar algo más de ella en segundo lugar voy a estar probando también este producto de mí está smooth es un primer que promete bueno promete mucho matificar la piel minimizar poros reducir apariencia de líneas y arrugas vamos a ver qué tal no es de acabado club ya lo veremos y en tercer lugar voy a estar aplicando me este producto tan interesante de aiko son como unas microfibras para rellenar las cejas con el tono dark estaré jugando hoy así que nada si les interesa por favor quédense ahí conmigo y vamos a comenzar de inmediato el primer producto que voy a aplicar va a ser por supuesto como lo dice su nombre primer primer va antes de la base vamos a empezar con el nip and fab smooth las propiedades de este producto son más bien matificantes alisadoras tomo esta cantidad es así como no es tan líquido no y se ve como un tono gris voy a aplicar de este lado les voy a mostrar que como un gel y no se siente nada nada oleoso ni tampoco se siente como pegajoso sino más bien fresco el aroma está bastante bien de verdad se siente un aroma como a hierbas pero muy muy agradable muy agradable y lo voy a aplicar como digo de este lado y no van a notar ningún tipo de quizás glow porque no es esa su característica principal sus propiedades como digo son minimizar arrugas apretar los poros que no se vean demasiado y bueno ya yo siento de por sí un efecto tensor como si reafirmar a la piel lo siento trabajar bastante interesante este producto voy a aplicarme la base de este lado para que vean cuál es su textura se ve es entre gel y crema y pueden ver aquí que no es muy fluida dice aquí en el tubo por cierto mi tono es el 40 forma dice que es un maquillaje con un acabado sedoso pero a la vez natural o sea no se va a convertir en un producto opaco en la piel sino más bien acabado sedoso fresco incluso dice aquí que aporta hidratación otra cosa que dice es que no transfiere que se siente ligero bueno promete de todo bueno nada voy a comenzar a aplicarlo con los dedos después de esta larga introducción lo aplico aquí pero quería más o menos darles una idea del producto yo creo que este tono me queda muy claro pero el que le seguía era súper súper oscuro o sea me quedaba que se veía la diferencia entonces este va a ser el de hoy y puedo decirles que para lograr un acabado más natural con la esponja estuve escuchando a las hermanas pixie boo que decían que tú debes utilizar la esponja de esta manera y no es incorrecta es tú haces así pero si quieres lograr un acabado de mayor cobertura debe estar toquecitos con la esponja o sea se armó un lío el otro día porque le estaban diciendo a ellas mismas que estaban usando la esponja mal y ellas fueron las creadoras de esta esponja estoy hablando de nick y sam chapman si las conocen claro que sí real techniques entonces ellas estaban diciendo pero nosotras fuimos las creadoras como la vamos a estar utilizando mal o sea en resumen la esponja se debe utilizar a toquecitos si quieres lograr mayor cobertura y si quieres una cobertura más natural la utilizas así bueno vamos a ver vamos a volver a la base vamos a volver a la base porque estoy hablando mucho pueden ver este lado es mate con la luz se va a reflejar siempre algo del lado del primer la siento más mate todavía y voy a tener que reaplicar en los laterales aquí por ejemplo en la nariz que no me aplique casi voy a aplicar un poquito más de aroma puedo decir que es prácticamente imperceptible no tiene un aroma reconocible lo vamos a hacer así para que nos cubra mejor cobertura de ligera a media diría yo la base está bastante bien me gusta su acabado bastante homogéneo no siento parches de resequedad aún aunque está recién aplicada pero vamos a ver con el paso de las horas yo me voy a cambiar me voy a poner otra ropa y voy a volver con ustedes no sin antes de mostrarles el producto a continuación que es el de aiko el brow magic es un boost para las cejas él lo elegí en el tono dark y es muy interesante muy curioso porque trae un aplicador así a modo esponja y son unas microfibras como dije al principio del vídeo también en el tono más oscuro yo lo elegí entonces vamos a comenzar a rellenar la ceja ya veo que voló una fibra aquí a mi nariz yo lo había utilizado antes el producto para hacerle sincera y no me había pasado lo que sí noto es que no es un producto muy mojado muy húmedo quiero decir es más bien seco y que menos es más o sea aplicar menos cantidad resulta mejor que aplicar demasiada ya que puede terminar en un garabato en lugar de una ceja normal entonces vamos a pasar a la otra ceja no sin antes comparar esta que no tiene nada y esta que está rellena ya rellenada con este producto entonces vamos a tomar un poquito más estas fibras de verdad son bastante interesantes entonces voy a comenzar con esta ceja que la verdad tiene vida propia la pobre tiene tantos problemas esta señorita de este lado que yo he pensado llevarla a terapia porque tiene demasiados problemas para el final de la ceja a mí este producto a veces no me convence porque queda con un poquito sucia ahora bien fotografía bastante bien el producto y también en vídeos algunas de ustedes me han preguntado que tienes que llevas puesto en las cejas que se ven tan bonitas y ha sido este producto bueno la base a no tener protector solar o sea filtro solar quiero decir la base de fotografía muy bien o sea no se resalta ningún tipo de tono el flash effect no lo tiene o sea no no se ve más blanquecina quizás para mí el tono es un poquito claro pero como digo el que le seguía era demasiado oscuro era un golden no sé qué y era casi naranja se me veía aquí en el cuello entonces yo opté por tomar un tono más claro pero con este tono no es que me sienta demasiado cómoda porque se nota la diferencia no de que la cara miren el cuerpo y o sea los brazos y la cara se nota la diferencia en sí que la base se seca con bastante rapidez no queda pesada es cierto se siente ligera eso sí le puedo decir también les puedo afirmar que no transfiere que se mantiene más o menos vamos a calcular yo voy a volver dentro de unas seis horas a ver qué tal sigue la base me voy a cambiar y ya luego vuelvo con ustedes pero mientras tanto puedo decirles que me gusta y que repito su cobertura no es más que media ya después que han pasado algunas seis horas de haberme la aplicado la base se mantiene en su lugar lo que siento es que no es tan mate en el paso de las horas ya se va volviendo más bien más hidratante la base en sí me gusta para mi tipo de piel que es de mixta seca no reseca demasiado no marca las líneas no resalta los poros tampoco o sea que es ganar ganar con ella bueno amigas y ya para concluir vamos a hablar primeramente del primer el primer me ha parecido un producto bastante loable no tengo quejas de verdad el único dilema para mí es que yo busco siempre primers que me den un acabado más bien luminoso la piel jugoso no busco productos que me matifiquen pero para esos fines está muy bien disimula también perfectamente la apariencia de los poros la verdad es que vale la pena intentarlo no probarlo si pueden hacerlo ni panfap nada está bien pasó la prueba por lo menos desde mi perspectiva para esta base yo estoy gratamente sorprendida y agregando un poquito al tema de la comparación que existe con la de nars dicen que la de nars que es mate y viene en un tubito por supuesto mucho más cara reseca bastante incluso se han hablado de que produce parches en el rostro de resequedad en mi caso que mi piel tiende a ser un poquito reseca no me ha producido este tipo de efectos al contrario me parece que con el paso de las horas el producto se siente más hidratante e incluso se ve o sea ópticamente hablando tú percibes que el producto no es tan tan opaco tan mate de decir me veo la cara cartonada repito es una base excelente para el día a día para diario es económica que puedo decir se puede llevar hasta en el bolso perfectamente este tubito de 30 mililitros es perfecto a mí no me transfiere se mantiene durante más de seis horas en mi caso por supuesto hablemos de que no vas a tener una cobertura máxima con este producto es más bien de ligera hasta media pero como digo está súper bien y ya para concluir el producto de las cejas de alcohol es un producto que ha creado en mí una vamos a decir es como una reacción amor-odio no es una sensación así como que me gusta para el inicio de las cejas pero ya luego cuando voy acabando no lo siento tan preciso ni lo siento tan natural ahora para fotografiar para hacer vídeos se ve excelente cada vez que me lo ponía alguien me preguntaba en los comentarios karina que tienes en las cejas que llevas entonces era este producto lo de las fibras es bastante interesante lo único es ya para concluir tenemos que ver la cantidad que pongamos o sea ojo con esto porque la cantidad va a ser determinante en el hecho de que te vas a ver si te pones mucha cantidad el ojo el ojo la ceja muy sucia vas a aparentar que tienes una semana sin sacarte las cejas porque el efecto de la fibra es como pelitos no ópticamente entonces mucho ojo con esto pero la verdad el producto no a mí por lo menos no me cayeron excesos por ejemplo cuando tú te aplicas caen fibras aquí debajo para nada en el área del contorno en ninguna parte me caen las fibras al momento de aplicarlo con esta esponjita es muy preciso el producto y por eso me gustó en realidad como digo ojo con la aplicación y listo agradezco muchísimo haberme acompañado en este vídeo este ya es el final les recuerdo que estoy en snapchat estoy también por twitter facebook instagram que no dejen de seguirme los buenos y no te vayas no te vayas sin suscribirte al canal si no lo has hecho te voy a dejar por acá un enlace clic y te suscribes si quieres claro está bueno un beso enorme muchísimas gracias por verme todo lo que llevo lo voy a dejar debajo en la cajita de información para no agregar este vídeo un beso enorme veo excesos con los poros ese es otro pro de la base no no quiero terminar con ella todavía es que la quiero aplaudir tanto está muy bien el producto me ha encantado y ya vemos que no siempre lo barato es malo bueno